Recientemente hice el review de los que yo considero son los dos peores WrestleManias de la historia. Y ahora hay que hablar de lo positivo ya que el día de hoy voy a hacer el review de la que es considerada la mejor Wrestlemania de la era moderna, Wrestlemania 31. En el kickoff se presentaron dos luchas, la primera fue por los campeonatos TAG donde Cesaro y Tyson Kidd derrotaron al New Day, Los Usos y Los Matadores. En el segundo combate Big Show ganó el Android Giant Memorial Battle Royale eliminando a Damien Sandow. Ahora si pasamos al show principal. Comenzamos la cartelera principal con el Leather Match por el campeonato intercontinental. El campeón Wade Barrett defiende ante Luke Harper, Dean Ambrose, Dove Ziegler, R-Truth, Cody Rhodes y Daniel Bryan. Esta lucha estuvo llena de acción sin parar. Luke Harper y Dean Ambrose fueron los que se lucieron. Vimos un elbow drop desde la cima de una escalera, un powerbump, un tremendo superplex y el zigzag desde la escalera. Bryan gana el combate tras neutralizar a Dove y descolgar el título. Muy buen opener para este evento. Segunda lucha Seth Rollins vs Randy Orton. Les voy a decir que este fue el combate de la noche en mi opinión. Secuencias impecables, un ritmo rápido y un Seth Rollins mostrando su agilidad hicieron que este combate se me pasara volando. Y cierra de forma excelente con uno de los mejores RKO's de la historia para darle la victoria a Randy Orton por conteo de tres. Excelente lucha, no sé por qué no se habla tanto de este encuentro. Es un clásico de Wrestlemania. Tercer combate, Sting vs Triple H. El primer encuentro de The Icon en la WWE. Es construido como WCW contra WWE. Esto 14 años después de que la WWE ganara la Monday Night War. La lucha comienza bastante lenta con dominio de El Rey de Reyes. Pero el Stinger lo sorprende con el Sharpshooter. Y aquí es donde comienzan las interferencias. Porque suena la música de DX. Y salen X-Pac, Road Dog y Billy Gunn a ayudar a su líder. Solo que Sting los neutraliza con un splash desde la tercera cuerda. Aunque la distracción permite que Triple H conecte el Pedigree. Aún así, el Stinger se sale del pin. Las interferencias continúan. Ya que aquí viene la New World Order para ayudar a Sting. Tenemos a la NWO vs DX. Solo que 15 años muy tarde. Sting conecta el Reverse DDT. Pero The Game persiste en continuar. Sting va nuevamente por el Sharpshooter. Y de la nada sale Shawn Michaels para evitar la sumisión al conectar el Super Kick. Triple H procede a darle un golpe en la cara de Icon con su martillo. Y gana la lucha por conteo de tres. Más que un combate, esto fue un espectáculo. Un espectáculo que me pareció bastante entretenido. Eso sí, ganador equivocado. ¿Cómo no le van a dar la victoria a Sting? Es su primera lucha en la WWE. Pasamos al único combate femenino. Paige y AJ Lee vs las hermanas Bella. Las Bellas aislaron a Paige hasta que finalmente le dio el tag a AJ. Quien terminó rápidamente la lucha con el Black Widow. Y una victoria vía su misión. Fácilmente el peor combate del show. Qué triste porque también este es el último combate de AJ Lee hasta el momento. Próxima lucha. Combate por el campeonato de los Estados Unidos. El campeón es Rusev y el retador es John Cena. Rusev tiene una de las mejores entradas saliendo en un maldito tanque. Cena comienza con un close line y Rusev responde con una patada voladora. Increíble gut range del búlgaro. Seguido de un splash y un cannonball. Cena va por los 5 moves of doom. Solo que Rusev evita el ajuste de altitud. Rusev conecta el mashka kick. Aunque John recupera la ventaja con un DDT desde la segunda cuerda. Rusev conecta un Alabama slam. Un headbut desde la tercera cuerda. E intenta el accolade. Pero John Cena lo evita. Cena conecta por primera vez en su carrera. El springboard stunner. Seguido de el ajuste de altitud. Y gana el combate y el campeonato de los Estados Unidos. Llegamos a el evento semi estelar. Bray Wyatt contra el Undertaker. Taker regresa a la WWE un año después de que Brock Lesnar acabara con su icónica racha en WrestleMania. Mientras que Wyatt busca convertirse en la nueva cara del terror en la WWE al derrotar al enterrador. Las entradas de los dos luchadores se vieron afectadas por el hecho de que aún era de día. Comienza el combate y Taker mantiene la ofensiva. Conectando sus movidas características como el old school y el leg drop. Pero cuando va por el Bigfoot seguido de el Snake Eyes Wyatt revierte. Ahora Wyatt domina brevemente hasta que Taker lo sorprende con su sumisión aunque Bray logra escapar. Wyatt busca conectar Sister Abigail pero The Phenom termina conectando el Chokeslam. Taker procede a conectar el Tombstone solo que Wyatt se sale del conteo. Bray conecta a Sister Abigail, kick out de Taker y ahora vemos el Tombstone decisivo y Taker se lleva la victoria. Este fue el último buen combate de el Undertaker en WrestleMania. Y es hora del evento estelar. Roman Reigns viene de ganar el Royal Rumble y se va a enfrentar al campeón mundial Brock Lesnar. El combate fue una carnicería. Brock destrozó a Reigns con múltiples suplexes y conectó tres F5s. Pero Reigns seguía saliéndose del conteo y riéndose lo cual enfadaba a Lesnar. Reigns consigue azotar a Brock contra el poste del ring y el campeón comienza a sangrar. Roman aprovecha para conectar varios Superman Punches y dos Spears. Aunque cuando intenta conectar la tercer Spear, Lesnar lo cacha con un F5. Ambos luchadores están en el suelo cuando de repente suena la música de Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. Quien canjea su maletín y convierte la lucha en un Triple Threat. Rollins procede a hacerle el Corp Stomp a Reigns y lo cubre para ganar el campeonato. Momento legendario y un gran evento estelar. Aparte de que fue el ganador ideal ya que el público no quería ver ni a Lesnar ni a Reigns ganar ese campeonato en esa noche. Y la WWE de la nada decide darle el campeonato a Rollins. Muy buena decisión la verdad. Mi calificación final para este evento es un 9.2 sobre 10. Puedo ver por qué la mayoría de los fanáticos lo consideran el mejor WrestleMania de la era moderna. Randy vs Rollins fue excelente al igual que el evento estelar y también el ladder match que abrió el show. Sting vs Triple H estuvo bastante entretenido. Lo único malo fue el final. Undertaker vs Bray Wyatt fue un combatazo también al igual que Rusev vs John Cena. Dos combates bastante infravalorados en mi opinión. El pre-show estuvo decente. Y el peor combate definitivamente fue el combate femenino del cual está bien que no se hable mucho ya que nada más le dieron como 10 minutos.